Estamos en el helicoide en Caracas, tenemos tres días aquí exigiendo justicia y libertad para todos los presos. Aquí en el helicoide habían cuatro menores de edad presos, hoy liberaron a tres, pero queda uno preso. Es menor de edad, tiene 16 años, se llama Dylan Canache, ella es su mamá. Mi hijo se llama Dylan Canache, está detenido desde el 13 de enero, señores. Mi hijo lo acaban de trasladar a coche con una fianza constituida desde el 15 de febrero, Dios mío. Mi hijo, por favor, yo pido la libertad de mi hijo, mi hijo tiene una boleta que extraviaron, yo quiero la libertad de mi hijo. Dylan es menor de edad y tiene boleta de excarcelación, libertad para Dylan.